hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de anastasia en el siglo 21 no sé por qué he hecho con el tono pero me apetecía y ahora la lotería ya no tengo puesto que compré lotería porque sí porque es bueno porque si le toca mucho dinero lo podemos donar y eso siempre es bueno tenemos aquí el chiquitín y todavía no he cambiado de ropa pero bueno no pasa nada es que momo no me gusta cómo está y como supuestamente no iba a tardar en crecer o dios pues tampoco me molesta mucho no lo bueno venga vamos a ir en nada al trabajo a ver si conseguimos ascender yo creo que si no que llegaremos y después nos centramos en el pegue 2 de seguidos trabajo vale si nos centramos el pequeño las habilidades siguen igual vale carisma a la mitad del 8 pillaría al 9 o sea estupendo para 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 y comprar la lotería comprar la lotería quiero que compren la lotería ya que nunca se sabe que podemos ganar alguna que otra vez me ha pasado pocas y rara pero alguna me ha pasado a la venga al trabajo que te vaya muy bien un vale no hemos ascendido porque no hemos ascendido nos hemos quedado en nada pero hemos llegado al carisma nivel 9 así que pues mira pues está bien tenía que si a ver trae puca que te dé un besito dijo que estás ahí tú dónde estás chiquitín qué te pasa vale vente aquí mente para acá que viene mami y juega un poquito contigo vale parece luego le sacas luego le sacas mira tenemos hambre a ver jugar juega con el pobrecito hola nico cómo estás no no quieres vale pues nada bueno no se estreséis el uno con el otro tranquilos y los hoy creo que tú muy bien no estás enseña a pedir perdón que te pasa estás triste pero si te estoy diciendo de jugar y no quieres claro 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 que no hace caso pues si no hace caso una macedonia la mía tenemos esto pues venga llámala a comer con esto que aprendes a hablar no si vale 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 es que no me queda todo hablar del color favorito vale habla de su color favorito a lo mejor eso pues no sé te sirve el loco para lo de los gustos y tierrias no no lo sé que sí puca que ahora te saco vale con el peca está durmiendo yo te saco un paseíto no pasa nada venga todo bien estás haciendo bien claro que sí comentar el alentar claro que sí te gusta el rojo claro sí 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 no sé de qué estás hablando pero me parece estupendo bueno el señorita anastasia usted hace madre mía no hablas con nadie me hace que es que me encanta ver cómo va y venga poquito a poco chiquis poquito a poco venga ya que habéis cenado por yo apuesta al chiquitín que tiene un sueño a ver cómo va mirar es que se me cae y se me cae de sueño el pobre aunque si tú no te has llenado del todo bueno no pasa nada tú mientras el peque duerme le vamos a dar un paseíto a puka y vas a dormir también sí que estás cansadita a ver si el jueves trabajamos vale pues a veces el jueves puedes ascender por favor quiero yo que subas al nivel 5 de la profesión porque es que van muy bien o sea en lo que son las habilidades va muy bien así que venga donde está puka puka aquí venga un paseíto normal y a dormir bueno pues es hora ya de levantarse anastasia ya pues un ratito aquí vale muy poquito pues se acaba de levantar se ha dado una ducha desayunado y se ha puesto aquí el chiquitín ya está de pito también que te pasa a ti corre al orinal corre al orinal así ya lo tienes al 3 estupendo eso lo has tenido que aprender en madre mía vale 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 a ver para desayunar tú esto porque tienes en un plato sucio ahí no sé cosas de del juego cosas de infantes no sé tú te tienes que ir a trabajar pero bueno pijería ahí va poquito a poco puka durmiendo mira que bueno ahí no le pilles ni le pises ni nada de eso chiquitín ahora te vas a la guardia que haces que tienes a top a vale qué quieres con mami a la guardia bueno 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 acabamos de llegar a casa y nos suena que sí porque este pequeñino está siempre tan triste de paca hombre dale mimo al peque a ver dónde está no tú no tú no pero que a ver consolar pobrecito mío que siempre está triste quiénes sois no tengo ni idea pero vas a venir ven por favor que quiero yo ahí por favor vamos juego responde un poco gracias mamá hola chiquitín cómo estás mira te voy a enseñar a hablar un poquito otra vez tienes pipí bueno vale apáñate como quieras como tú quieras primero una cosa luego la otra me da igual aquí y ti 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 venga bueno quiero adiós vale pues cuando termines viene venga ya está claro que si a estudiar las tarjetitas porque tienes que subir el razonamiento como comunicación no tiene más alta de puesto de razonamiento y aunque tengas 3 a partir del nivel 3 ya es estupendo y razonamientos siempre lo dejo súper último no sé por qué no sé cómo me apaño para que siempre lo tengan mal los pobres míos oye porque me sabe que lo tienes tan bajito aquí realmente me está contando la imaginación no sé no sé qué me está contando pero esto no nos sube acorde mami le acostamos tener su único tienes hambre tienes en un sueñito nada más y tú qué quieres y yo la va aquí no no voy a tu casa porque no tengo que ir a tu casa no sabes qué vas a hacer vas a jugar juega con él y así yo bonito que es una dura mirar la cara del niño de mí voy a estampar contra el suelo ya el niño está asustado la madre está feliz ya por favor ya hola es maravilloso este momento de eso que robaba que me caigo y la madre está súper segura de que no qué lindos son por favor vueltas 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 es un helicóptero tú mira vamos a tener una charla gratificante porque eso te va bien te gusta te gusta a ti tener esas charlitas como ya actitud parental 6 estupendísimo vamos a llegar al 10 cuando adoptemos al siguiente y lo vamos a hacer maravillosamente la primera llegamos al 10 luego adoptamos el siguiente niño y lo va a hacer esto pues oye no resetez por favor qué rabia me da cuando se queda en la barra y fija y se ha quedado creo que fija la del pipipopo porque es la única que está al 3 pero bueno yo mientras me cuente aquí me parece estupendo bueno mami que te parece si le dices que está muy bien y le acuestas porque el pobre necesita dormir si tiene sueñito verdad si tiene sueño venga a dormir y tú te vas a poner aquí a hacer la pillería y yo quiero que las uvas a ver si la podemos terminar uy esto hay y esto a limpiar estás cansada pero quiero que aprenda un poco la pillería así y no se tiene que levantar luego a las las 4 o las 5 de la mañana es que se levanta muy pronto así que prefiero forzar un pelín pelín ahora la noche para que duerma más que duerma más por la mañana que quieres mejor y si claro si lo estás haciendo muy bien tú lo estás haciendo estupendo quiero hacer dos cosas la primera no esto no profesión comprobar el progreso y luego hacer el troll a ver cómo vas pero si moleones pues me parece muy mal pues nada quédate ahí estudiando un poquito y luego a dormir y a ver en el día libre que viene ya el viernes creo que también en la día del amor a mira que poco has hecho vale días del amor podríamos intentar medio celebrarlo no al 100% pero hacer algo especial en el día del amor no sé si alguien nos llama le decimos que sí y si no pues con torquesito el primero y así si ya está ya estás despierta así que el día del amor el día del amor coge coge tú coge este es la empresa triste que no sé qué le pasa este niño siempre está triste habla del color favorito madre mía con el color favorito mami 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 mi color favorito es el color pepino era gracioso que dijera eso pero no venga ya voy yujuu hablar de juguetes vale bien habla de juguetes es que si lo hace bien y si no lo hace pues tampoco no importa tanto parece ser guárdate una ración porque total y el otro plato ya lo limpiamos porque no los bueno tengo que preguntaros acerca de esta serie que os parece quedarían siete princesas si mal no recuerdo después de anastasia y mi pregunta es os gustaría ver a las demás o con esto tenéis bastante porque es todo muy así de centrarte en un trabajo de centrarte en una aspiración centrarte en x habilidades y sinceramente a mí me acaba cansando porque es a la vez estoy haciendo el nuestro berri en tweets y la verdad que centrarte siempre en lo mismo y prácticamente es que estoy repitiendo cosas que ya he hecho en series anteriores y es como uff cansa porque por ejemplo en super mamá ya vimos esta aspiración entonces estoy repitiendo otra vez lo mismo estoy recreando otra vez la misma serie solo que con otros personajes entonces si os interesa seguir viendo el resto de princesas que son otras aspiraciones otras habilidades dejármelo en comentarios y si no me decís nada entenderé que no queréis y pasaré a otra cosa vale quizás más adelante diga oye pues me apetece retomar esto y cojo y meto otra princesa porque es que con anastasia pues no sea podemos llegar quizás a los 10 capítulos 12 y ahí se terminaría su reto pienso porque es que va bastante rápido esto es muy rápido el aprender 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 es bastante rápido yo lo veo así entonces pues me queda la espera de que vosotros digáis si os interesa o no con anastasia terminaré por supuesto pero yo me quedo pues eso esperando a ver si os interesa o realmente no os interesa seguir viendo el reto de las princesas vale ahora ponte aquí a hacer tus cosas venga adentro vamos ya bueno hemos invitado a todos a venir hola que tal como estas el festival de las especias no me interesa lo siento oye por favor hola que tal como estás y mira ya que es el día pues el día que esas cosas pero por qué tenéis que hablar cada uno en una punta pues no lo entiendo tú confesas la acción porque no recuerdo sinceramente no recuerdo por qué les bajo la barra y luego conoce a todos por qué no eso es un buen tío no están juntos no van a continuar y dejar nada porque no están juntos y logiales el aspecto hombre que está están muy guapo claro que sí mira el chiquitín sé que me habéis dicho que esta pareja os gusta bastante y a mí también me gusta la verdad me gusta pero no sé dónde vas ah vale por nada que quieres vale 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 iba a decir yo no sé si se a querrá pero bueno normalmente este deseo no me sale nunca vale si le sale es porque realmente quiere ay que mono mira que brásicos se han dado a ver ven para acá quiero hablar contigo claramente sí sí está soltero ya sé yo que está soltero acurrucarse a hablar yo quiero yo quiero bueno acurrucarse quizás no pero y las cosquillas cosquillas bueno mirar profundamente a los ojos no hace falta tan profundo no hace falta tan profundo chicos tan 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 no dar el primer beso pero que haces hazme caso deja mi hijo deja mi perro déjame todo y hazme caso a mí dieron te quiero porque eso es muy bonito no bonito elogia el aspecto un besito elegante estás seguro de que me amas pues sí bueno yo no pero diga con él me gustaría pedírselo hoy porque es el día del amor y es algo pues como que muy bonito no sí 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 venga vale ir a por un bebé no pedir a hacerse no no lo siento sí 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 bueno pues am dame un segundo dame un segundo que acuesto al niño dame un segundo Venga, date prisa Ese niño tiene que dormir Ya que la señora Embañador, pues bien Él está ahí plantado Diciendo, ¿para qué tengo que esperar yo a que duerma El niño? Pues no lo sé Ah, vale Pues no, si yo tampoco Me parece bien, ¿eh? Que le pida matrimonio ya En un principio No quiero casarla En un principio, quién sabe Quizás luego sí, pero de momento no No te vayas, no te vayas Oye, ¿te no te has dormido? Duérmete Vuelve, Thor, vuelve Por favor Vale, aquí está Como si nunca se hubiera ido, ¿vale? No pasó nada Mira, el niño está durmiendo Tú y yo podemos Venga, bien, bien, bien Esto es maravilloso Estupendo Yo ya soy feliz De esta manera Trabajamos el sábado Sí, sábado y domingo Trabajamos Pues nada Vamos a dejar este episodio Por aquí En el siguiente No creo que ascendamos Dos veces seguidas Pero bueno Quién sabe Si le da mucha caña Pues quizás En el siguiente Espero llegar Al nivel 10 O bien en pillería O bien en carisma En una de las dos Espero que sí Y si es en las dos Pues mejor Pero bueno El cumple del peque Creo que era dentro No, dentro de mucho Bueno, de mucho Que ni me sale Vale Creo que será dentro de poquito ¿Vale? El cumple del chiquitín Será dentro de poquito Seguramente Así que Me voy a plantear También empezar a adoptar Al siguiente Hijo que tenga Que ya dije Que seguramente Lo coja ya De la edad de niño Y seguramente sea Una niña ¿Vale? Para tener chico y chica ¿Vale? Porque en una tienda Tienes pelo corto Y en otro largo No sé Me da igual Puedes dormir si quieres O no O Madre mía Pero lo dicho Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado un montón Y si es así Nos vemos en el próximo vídeo Chao